Les quiero contar algo súper novedoso y es que la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, bueno, ya está lanzando la séptima edición de Algo que se viene, pero yo quiero dejar que él mismo lo presente porque nos acompaña en esta tarde Dani Achabal, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Así que, Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Decía Estás Mejor y a Venus Media. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tenernos en cuenta y sí, venimos con un 2I cargado, es un 2I donde esta vez lo que queremos hacer es en vez de seguir trayendo gente que nos venga a hablar de qué buenos que son en su rubro, decidimos que es momento porque vemos que es como que estábamos trabajando cada uno por su lado. Después de la pandemia como que nos descoordinamos y medios por un lado, anunciantes por otro, agencias por otro, las nuevas novedades por otro, entonces este 2I que va a ser la edición 55 años de la PAP, lo que va a buscar es justamente sentarnos a ponernos de acuerdo en todo. Entonces, trajimos gente y sobre todo vamos a tener muchos paneles locales donde lo que queremos hacer es empezar a analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es analicemos un poco lo que se viene y más allá de diagnosticar dónde estamos hoy es hacia dónde tenemos que ir juntos todos, medios, anunciantes y agencias. Entonces, por ejemplo, va a venir César Baquiano que es de Scope en Latam y César lo que hace es analizar las tendencias en el mundo de qué es lo que hace falta o cómo viene la relación agencia-anunciante, dónde quiénes son los mejores partners como aliados estratégicos de negocio, cuáles son las nuevas demandas, qué es lo que están buscando los anunciantes hoy, cuáles son las habilidades que hay que tener. También va a venir el gerente comercial de Arteal Argentina, de Canal 3 y TN Noticias, que es Hernán y tiene un apellido muy difícil de pronunciar, pero Hernán viene a hablar del futuro del broadcasting porque hoy, por ejemplo, creo que hoy estamos, lo mismo les pasa a ustedes con Venus, que por ahí la gente cree que para muchos de ustedes todavía son solo radio. Claro. En realidad ustedes ya crecieron muchísimo más que radio y hay muchas oportunidades con ustedes. Y Hernán viene a contar desde lo que les pasó a ellos para que nosotros después bajemos a un ejemplo local. Sí. Pero ellos hoy hablan del futuro del broadcasting, que no es solamente la tele como tele, sino la tele como generadora de contenido, el tema de los editores de contenido, cuál es su función, y entender también que hoy desde lo que se genera para lo que antes era televisión, hoy puede ser después streaming, puede llevarse a otras plataformas digitales y un montón de cosas. Después también va a estar Marcos Casas, que se le dice Head of Agency, lo que pasa es que en marketing siempre se usan los nombres en inglés para ser más cool, ¿verdad? Claro. Marcos Casas lo que hace es vincula con las agencias y Metaverso, que es lo nuevo de Facebook. ¿Quién no va a hablar del nuevo modelo de negocio hacia las agencias? ¿De cuál es la tendencia que viene ahora y cómo eso se puede bajar a Paraguay? Después, Rodney Aceveo con COIN está haciendo una encuesta muy grande a todos los gerentes de marketing local, porque quiere detectar cuáles son los indicadores claves del vínculo entre agencia y clientes. Claro. Entonces, y no solamente lo que pasa hoy, que no nos digan, sí, por ahí son un poco lentas, o por ahí, qué sé yo, les encanta la creatividad y se olvidan de no sé qué, sino que decir, ¿qué está pasando hoy acá en Paraguay? ¿De por qué hay cada vez más clientes con más herramientas, con departamentos o con agencias in-house? También hay cada vez más clientes que tienen herramientas que las agencias no las tienen. Y también hay una cuestión de, por ahí las agencias también, así como te decía de los medios, pero ahí las agencias también están encasilladas y dicen, no, la agencia no puede hacer un contenido para social media. Tiene que hacer solamente publicidad para tele, radio y gráfica. Entonces, él va a identificar todo eso desde la voz de los que contratan agencias. Después también viene Juan Camilo Suárez, que es CEO de una agencia muy importante en Colombia, de Isobar, y él lo que va a hablar es de la experiencia unificada del cliente. Nosotros hoy, por ejemplo, acá en Paraguay es común decir, bueno, están los medios tradicionales y los medios digitales. Y lo que él nos va a contar es, en realidad, todos los medios, todo lo que toca un consumidor es un medio. Digital, tele, el mismo que te consume radio también te está consumiendo el punto de venta, te está consumiendo. Entonces, él dice, hay que verlo más como una manera integrada. No hay que dividir lo digital y lo tradicional, el on-trade, el off-trade. Entonces, todo integrado y hacer un viaje del consumidor para poder ver cómo lo podés tocar. Después también a todo esto se suma la CAP con una ponencia que tiene que ver con el impacto de la creatividad local. Ellos van a tocar el tema de cuando nosotros construimos las marcas de manera local, cómo el feeling es diferente. La FIC, que es la Federación de Industrias Creativas, va a hablar sobre lo último en economía naranja del país. No sé si sabían todos que incluso acá hay un videojuego en PlayStation de Paraguay. Y no sé si todo el mundo lo sabe, nosotros todo el tiempo estamos mirando para afuera, creyendo que lo que viene de afuera es mejor. Y también va a estar José Daniel Nasta, que va a hablar del juego de las palabras y cómo al usar menos palabras en nuestra sociedad, nuestra comunicación también se está limitando. Es algo típico de las nuevas generaciones donde cada vez usamos más muletillas. Y en vez de explicar algo, decir, no, ahí tengo un tema. Y no, ahí pasó nomás algo. Y explicamos las cosas con emoji y otras cosas. Así mismo. Entonces, la intención de este 2i es un panel bastante dirigido, pero básicamente la intención es hacer como una introspectiva. Esta gente que viene de afuera nos tiene que ayudar a reflexionar. La intención es que el lugar también tenga un momento para poder hablar. Y va a estar la Cámara de Anunciantes, la Asociación Paraguay de Agencias de Publicidad, la Federación de Industrias Creativas, la CATELPAR, va a estar también la CERNECO, entre un montón de otros gremios, porque la idea es que desde ahí salgamos todos con un unizoto en común y digamos los próximos 5 años hacia allá hay que ir. Ya hay que ir. Bueno, ¿y dónde compramos las entradas? ¿Solamente pueden ir los socios de la Asociación Valga la Redundancia o pueden ir otras personas también? Pueden ir otras personas. Hay un precio preferencial para los socios. Las entradas hoy se compran en la sede de la PAP. Quienes quieran pueden escribir a info arroba apap.org.pi Nosotros estábamos viendo el tema de la compra vía online, pero se nos complicó un poco. Pero hoy es vía APAP. Pueden ingresar a info arroba apap.org.pi Va a ser el 12 de mayo en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, de 2 a 6 y media de la tarde. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha para todos, querido Dani. ¿Dónde pueden seguir? Repetir las redes sociales, por favor, para que la gente pueda ir y enterarse también más de nuevo. Pueden seguir en arroba apap.pi Ah, apap.pi Sí, entonces ya lo saben también. La invitación está más que hecha, querido Dani. Te agradecemos mucho el tiempo en esta siesta que te tomaste para compartir con nosotros y todos los oyentes también de esta oportunidad de seguir creciendo para todas las agencias que se dediquen también un poco a este rubro. Así que te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Abrazo enorme. Venus Media. Siempre con vos. El final. Y ya está. Y ya está.